Más de ti, menos de mí Yo quiero estar donde tú estás Lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo Cristo cara, cara Yo quiero estar donde tú estás Lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo Cristo cara, cara Más de ti, menos de mí Más de ti, menos de mí Y más de ti, más de ti Cristo Tomo la cruz Hoy muero a mí A todo lo que soy por tenerte a ti Amado Rey, te anhela mi alma Yo quiero estar donde tú estás Lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo Cristo cara, cara Más de ti, menos de mí Más de ti, menos de mí Más de ti, más de ti Cristo ¿Por qué me he de conformar si tú tienes más para mí? ¿Por qué me he de conformar si tú tienes más para mí? ¿Por qué me he de conformar si tú tienes más para mí? Solo quiero más para mí Más de ti Más de ti, menos de mí Más de ti, menos de mí